Soy Álvaro Loputo y esto es Tóxico o No. Hoy vamos a hablar y poner a prueba el cannabis, comúnmente conocido como droga porro. En este capítulo nos preguntamos por qué la marihuana está leída como una droga tan mala por nuestros padres o por nosotros mismos, y el alcohol está leída como una droga legal y normal. Salimos a la calle a preguntarlo. ¿Cannabis, qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Una droga natural? ¿Es que fumar porros es drogarse? Yo creo que abusar de ellos sí que es drogarse. ¿El porro no? ¿El porro bien? ¿El porro bien? ¿El alcohol qué? ¿También? Sí, también. Podríamos considerar drogas, cafeína, nicotina, tabaco. Mejor que el cannabis, pero también depende de lo que se consume. La gente bebe alcohol siempre, y en cambio el cannabis no está tan aceptado. Y al final las dos son drogas y las dos te pueden acabar matando. ¿Tomarías una copita de vino con tu familia? Sí. ¿Tomarías cannabis con tu familia? Podría ser. No, no. En brownies. Parabén un cop hem fet broma amb això. Un día os porteré brownies y portarán alguna sorpresa. ¿Cómo harías CBD con tu familia? ¿Me haría bien? Es que a mi abuela le llevé aceite de CBD hace poco, para echarse las piernas. Met tres palabras que te vengan a la cabeza cuando yo te digo porreta. Perrofla. Entreteniment, que no afinada. Tres palabras que te venguen al cap cuando te digo alcohólic. Adicción, problema. El mayor peligro para el orden público es el alcohol. La droga que más te altera. Incluso yo no he visto peleas de nadie que esté fumando cannabis. Ya que ha aparecido el dilema de por qué alcohol sí y porros no, vamos a poner a prueba los efectos de estas dos drogas. Es decir, voy a tomar cannabis y beber alcohol. Para comprobarlo voy a explicar la caída del muro de Berlín bajo los efectos del alcohol y del cannabis. Eh, sintomatología. Estoy un poco marejo. Como que noto como el cuerpo liviano. O sea, tengo tembleque. Estoy como lento. En cualquier momento me puedo empanar y mirar un sitio y me quedo ahí. Pero no sé si eso es ya de mí o del porro. Mi mandíbula está como un poco dormida. Mi estabilidad se ve afectada. Bajo de las escaleras, casi me caigo. Me hago mucha gracia a mí mismo, aunque no la tenga. Me siento agresivo. Me siento el puto amo. Me siento una mierda. Entonces va fluctuando. Hace así. Alemania se dividió en dos. Estaba... Ula, ula. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! A ver, un momento. Vamos a crear un par de cosas. En este momento estoy bajo los efectos de un porro de cannabis. Entre los componentes de cannabis tenemos el THC, que es el que genera este efecto de high. Es el que coloca, para que nos entendamos. El CBD es el que tiene propiedades relajantes. Pero para que se aclare mejor, vamos a dejar que lo explique un experto sobre el tema. El THC principalmente lo que hace es que funciona de psicoactivo, que esto quiere decir que coloca, básicamente. Y el CBD tiene efectos psicoactivos. ¿Qué pasa? Que hay variaciones genéticas que sí que quitan el CBD. Por ejemplo, lo se utiliza para personas que están enfermas de cáncer. Y ahora, por ejemplo, también se venden gotas. Y esto lo que hace es que tiene un efecto de relajante muscular. O sea, tiene un efecto que alivia el dolor paliativo. Pero no coloca a la persona. Ahora que ya tenemos explicado esto, volvamos al experimento. Ula, pero que me ha subido por aquí. Uf, qué sudor. Fumad con responsabilidad. Os tendréis que comer un croissant. Estoy a guste. A ver, vamos a hacer otra cosa que yo sepa. Porque esto es que lo llevo mal. Os voy a explicar cómo funciona el algoritmo de Instagram. Que tú subes una foto a Instagram y entonces Instagram la cataloga. Como mala o buena. ¿Cuándo es mala? Cuando está oscura. ¿Cuándo es buena? Cuando salgo yo. El algoritmo está... Tú subes una foto. Puede estar bien, puede estar mal. Pero normalmente a la gente no le interesa. Cuando a la gente no le interesa, el algoritmo dice... Ey, me da palo. ¿Qué hace el algoritmo? Se destroza. Se dice... No, por aquí no pasa. Instagram, la gente normativa la posiciona mejor. A mí... No me posiciona. Por eso hago memes. Y ahora vamos a comprobar los efectos del CBD. Ese componente del cannabis que no tiene efectos psicoactivos. Ahora, bajo los efectos del CBD. En este caso, utilizaremos Yuyo Calm, que puede servir desde aliviar el dolor muscular, pasando por aliviar los dolores menstruales, o incluso combatir la ansiedad entrando en un estado de calma. Conocer el tema en profundidad. He querido hablar con un abogado experto en legislación sobre cannabis y con una psicóloga experta en adicciones. Así arrojaremos luz sobre el tema. Si yo estoy, por ejemplo, fumándome un porro con un amigo en la calle, ¿qué puede pasar? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Eso es lógico. Es lo que decíamos al principio de mi abuela. Mi abuela no tiene por qué leer marihuana. Mientras mi abuela y sus amigas no huelen la marihuana fuera en la calle, piensan que no existen. Eso es un poco mantener el orden social. ¿Qué ocurre si me pillan con un porro? Pues normalmente tú, si quieres recurrir, lo puedes recurrir. Y muchas de esas multas se pueden ganar perfectamente. Porque la propia policía no hace un acopio de la cuantía y de la cantidad de marihuana incautada. De tal forma que si tú luego en el recurso pides un análisis, al no existir esa marihuana y puede ser CBD, directamente se puede ganar el recurso. Sí que es cierto que el Estado lo ha puesto de tal forma que no te compensa, porque si pagaron multa previamente es un 50% de descuento, entonces casi, muchas veces sale más que ahora el abogado, que es el recurso en sí. En términos genéricos, por ejemplo, comparado el alcohol con el cannabis, ¿cuál puede ser más adictivo? A nivel cerebral, por ejemplo, la afectación de cada uno es diferente porque activan diferentes zonas cerebrales, ¿no? Sí que es cierto que hay diferentes estudios que determinan que, por ejemplo, el alcohol tiene más daños a nivel de la materia gris y la materia blanca del cerebro. Pero, por ejemplo, el cannabis en contrapartida también tiene muchos efectos a nivel de memoria, atención, aprendizaje nuevo de tareas. Entonces, claro, al final la comparativa sí que es un poco tediosa en el sentido de que cada uno afecta a diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que el alcohol lo tenemos muchísimo más disponible. Entonces el riesgo de accidentes, de adicciones, de dependencias, se incrementa porque al final es una sustancia que es de fácil acceso. A ver, la situación legal del cannabis en España hay que reconocer que es perfecta. Por ejemplo, tenemos una de las legislaciones más buenas de lo que existe en toda Europa, porque hay una cierta remisibilidad hacia el cannabis y a la marihuana, de tal forma que tú puedes consumir o puedes incluso montar un club de cannabis, un banco de semillas, puedes tener una profesionalidad en este sector. Para que te enseñe, Holanda penalmente tiene penas más graves cuando tú trascinas marihuana ilegal. O sea, las penas pueden llegar a 14, 15 años fácilmente. Es mucho más restrictiva en ese sentido. ¿Crees que hay un problema de adicción en España al cannabis? El cannabis es la tercera droga más consumida a nivel estatal. Y el primero es el alcohol por goleada. Más de un 70% ha consumido alcohol en el último año. Y del cannabis, pelín más del 30% de la población. ¿Qué pasaría si se regula más el cannabis? Es una realidad, está documentado que sí, cuando se legaliza una sustancia aumenta su consumo porque al final está más disponible para la población. Pero también llega un punto en que se estabiliza el consumo. Y se hace un consumo dependiendo si esta legalización va acompañada de una educación de consumo más responsable. El tema que pasa es que no hay una educación acompañada, ni un acompañamiento al adolescente que comienza a consumir, ni al adulto que es de riesgo porque tiene un consumo que puede llegar a ser problemático. Antes de la pandemia, en marzo, la Organización Mundial de la Salud emitió un dictamen indicando que el CBD, aunque pertenezca a la marihuana, no es parte de la marihuana como efecto psicotrópico. Por tanto, el Instituto Internacional de Toxicología tiene que emitir un último informe indicando que eso es así. Y directamente se espera que para diciembre el CBD salga como elemento psicotrópico, que pueda ser un elemento terapéutico, incluso un elemento más, como si fuese otra planta distingante. En definitiva, que el cannabis es una sustancia legal, pero estigmatizada. Tiene sus pros y sus contras, pero no es como el alcohol, que está completamente normalizada. Tú podrías tomar alcohol en la calle o con tus amigos, o incluso con tu familia, que no te dirían lo mismo que si te estás o fumando un porro o tomando productos derivados del cannabis con tu familia. Es decir, que está mal visto. Déjanos en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto y debatimos. En el último Tóxico o no, sorteábamos un pack de condones premio. Judith Ramírez con tres tetas. Ponte en contacto con nosotros porque las ganas.